Que mucho me quiso ella, que mucho ella va a sufrir Ahora que yo estoy bien muerto, le voy a tener que escribir La carta será sencilla, narrando mi viaje aquí Que me cogió de sorpresa, no me pude despedir Yo me puse muy nervioso cuando llegó la pelona Por más que yo le rogué, es así que no perdona Yo quisiera que tú vieras, que muchos somos aquí Todos tienen la esperanza de volverla a revivir Tú sabes que yo te veo, pero tú no me ves a mí Tú piensas que estoy tan lejos y yo tan cerca de ti Yo me puse muy nervioso cuando llegó la pelona Por más que yo le rogué, es así que no perdona Ay, que la pelona Oye mi negrita, mira, no perdona La pelona La pelona No perdona Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo, mira, soledad La pelona La pelona No perdona Tú siempre detrás de mí Tú siempre detrás de mí Con la pelona La pelona La pelona No perdona Me llamo Da Huina Si en coroza le traigo salsa a la fiebre para vacilar La pelona La pelona No perdona Oye, la muerte en bicicleta Ay, que la pelona La pelona Que la pelona No perdona No perdona Lo que veo en este mundo es increíble, mi prieta La pelona La muerte no salva a nadie, María Linda Te digo No perdona Los ricos se creen que se saldrán con la suya La pelona Que en el juicio final, Morena, ni no se le formó la bulla No perdona Que no perdona, no perdona, no perdona, no perdona No perdona Lo que te traigo es salsa Lo que te traigo es salsa No perdona Si hiciera algo te ofendí, mi nena La pelona Y si no te comprendí, mamita No perdona Perdóname Eh, eh Eh, eh No perdona Póngale, 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 que la pelona La pelona Es que cuela, cuela, borrachona No perdona Eh, oye, mira, no, 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 no me perdona La pelona Esta es la última canción que canto para ti No perdona Me cansé de vivir sin sentido No perdona Eh, por eso a quererme, nena, yo no te obligo No perdona